¡Suscríbete al canal! ¡Atena, Vicuña, La Serena, Coquipo, Chirro Blancas, Antatoyo, Ovalle, Ángeles, Ángeles de Amor! ¿Y cómo dice? Las cosas de mi querer, si fuese la parte Aún, hoy no hay la canción, voy a perdonarte Por un respeto al amor, que nació en tu pecho Y cómo, a llorarte aquí, debajo el mismo pecho Oye, 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 oye ¿Y cómo suena esa batería? Y como suena la tecla de Felipe, la voz inconfundible de Juan Carlos Y en la animación, un señor más, Juan Palomo Y las palmas arriba a todos, palmas Y tus sueños, y tus sueños, arriba, arriba, arriba a todos, palmas Ángeles, ángeles de amor Yo sé que me va a dejar, para siempre tu vida Y saber, saber, que ahora solo será, para mi prohibida Por un respeto al amor, que nació en mi pecho Voy a andar frente a ti, como el mismo techo Que iba a pensar que tú, sería que me iba a matar Ay, mi sentimiento, si hasta con el viento Te va a acabar, por un sal Hay cosas que yo no sé Como pueden suceder Me duele tu infarga, y así que me duele Si ya te encuentro a ti Y que dice, y que dice el popular Wilson Pardivia El pincho, con amor Oye, oye, oye Y no se me quede Carlitos Paz Y para ti Juan Francisco Para ti nadie del picor Con mucho amor Ángeles, ángeles de 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 amor